Hola, muchos saludos a todos. Mi compromiso es seguir construyendo una mejor ciudad con oportunidades y trabajo para todos. Estoy convencido que el mayor potencial de Boca del Río es su gente, es trabajadora y tiene talento. Por eso, en el 2022, cuando sea su presidente municipal, vamos a crear un programa de vinculación laboral. Seremos un enlace funcional entre las empresas y las personas que buscan empleo. Y de acuerdo a sus perfiles, brindaremos capacitación para que todos ganemos. Los comercios tendrán una plantilla más capacitada y las personas un empleo mejor pagado. Tenemos la experiencia y la capacidad para hacerlo posible. Seguiremos haciendo mucho por la ciudad, pero más para la gente. Mucho por Boca, más para todos.